Si yo voy un día y os comento que el dron de lío, que es indestructible, os comento que tengo una persona y he visto a una persona que lo ha roto, ¿cómo os quedáis? ¿Me insultaríais? ¿Me dijieses que me despertara de un sueño el cual me he puesto cachondísimo pensando en ello? ¿O me creeríais en los comentarios? ¡Porque sí! Se puede romper, no sé si este juego está buiado, no sé si este juego está maligno, pero a no ser de que las balas sean de kryptonita o de lo que sea, o que lleven una puta bomba nuclear en las balas, ¡no se puede romper el dron! ¡Os pongo en situación! Esto era un streamer que se pone con sus colegas a disparar por la puta cara al dron de lío Si alguna vez os ha pasado esto, en los comentarios, por favor, porque le voy a dar un corazón y un besito en la frente, por si vamos con el vídeo ¿Pero eso qué es? ¡Que sale Germán! ¡Que... eso qué es! ¡Que sale como que le está dando! ¿Esto es cierto? No, en serio, ¿alguno de vosotros os ha pasado esto? La verdad es que yo me he quedado flipando cuando lo he visto, sinceramente no me lo creía Y iba a ir a una personalizada a probarlo, porque no me lo creía Decídmelo en los comentarios si os ha pasado alguna vez esto Ahora yo no chillo más, que sé que os molesta a alguno de vosotros y os puede entrar alguna úlcera Y no creemos que eso pase, porque estamos en cuarentena y no hay médicos Pero voy a intentar parar el vídeo lo menos posible, un like, una suscripción Con tu polla bien gorda le das ahí a la campanita para que te notifiquen los vídeos Y yo estoy muy contento Prosigamos con el vídeo Lo de todos los días Voy a romper el dron de Echo, el dron de Leon Y como si nada ¡Vamos ahí! ¡Fiesta! ¡Vamos! ¡Ay! Invencionante Y luego viene este Y te hace 3 kills así por la puta cara ¡Au! ¡La polla! ¡Vamos hoy! Vamos a ver a este Fuce, a ver a dónde llega ¡Uno! ¡Dos! ¡Que sigan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Y el otro coge y se muere con el puto fuego Sé que esto es impresionante ¡Esto es impresionante! ¡Ah! ¡Que estaba con el Tamagotchi! Como dice mi profesor de religión Que desde aquí Un abrazo, me cago en Dios Con el puto Tamagotchi Y el puto chino ¡Al asado! ¡Vas a ver! ¡Hostia, el Kassel! ¡Oh no! ¡What! ¡What! ¡Pero! ¡What! ¡¿You see Kassou?! ¡¿What?! ¡¿You see Kassou?! ¡¿You see Kassou?! ¡¿You see Kassou?! ¡Mira a este con las pipas! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Otra! 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 ¡Eh! ¡No, güey! ¡Yo flipo, güey! ¡Ay! ¡Uh! 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 Vamos Toma ahí Vamos ahí Vamos ahí La mao tú Para que espabilen Vamos allá Vamos allá Vamos a ver Ostia como le salga bien Ah que no hay nadie en punto Vale 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 Entiendo entiendo Pues nada Pues ponte a plantar amigo Que siga que siga Uno venga No no si tú ponte a plantar Si no pasa nada Porque se dropea Bueno si han plantado Vamos eh Vamos situación de clash eh Me gusta música señores Oh Oh el maestro que no tiene cascos Pero El maestro tenía cascos pregunto Yo creo que cuando tú te enganchas a una hatch Con ese operador Yo creo que se escucha como si fuese eso La segunda isla mundial Yo creo que es una cosa que No sé sabes Yo creo que hay que mirársela Quiero decir El maestro ha pasado por delante la hatch Que no la haya visto Lo entiendo Yo tampoco la hubiese visto sinceramente Pero que no la hayas escuchado La verdad que es complicado eh Es complicado Y hay que tener cuidado con eso eh Porque esa persona puede tener problemas de oído Va a ser ya Con el caster de perdida Este chaval Me cae bien solo con verlo Venga achantao Que vayas pues toma que vaya ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay Dios Dios mío No lo estoy haciendo a posta ¿En serio? I thought you were a fuck No le estoy haciendo a posta No es verdad voy Es verdad voy ¡Haz up! Hostia Toma al suelo TAN DE CLARCH Esta en construcción CLARCH Dos versus tres Situación de CLARCH Defensores contra atacantes En este caso Que tienen superioridad numérica Los atacantes Se quedan 3 para 1 Valkiria que está a 1 de vida Perdón, se quedan 2 para 2 El Zerma es tan imbécil Que se mata el mismo Impresionante Como Que lo tenía en la ventana Hachalo uno Grande King George Toma Ahora viene el niño prodigio Ya ves tú, el niño prodigio Ya verás El niño prodigio lo que va a hacer Mira, mira, mira Atento Venga, uno al suelo Venga, toma Con cuántas balas El arma principal de Ivana 20, ¿no? 20 y poco, 25 creo, ¿no? No sé, pero el niño prodigio Ya puede ser con 15, 10, 20 balas Que se los va a hacer igualmente Madre de Dios ¡Mama! Vamos a ver 2 versus 3 Las que no se tiran en de media Las que se ha ido achatada 2 versus 2 Esa cabina que la tienen más vista ¿Qué pelos tiene ella en la cabeza? Tiene a uno por detrás Le ha dejado la espalda más caliente Que la tenía ella Toma Venga Uno más Uno versus uno El torito bravo Contra la brasileña Opa allá Venga Plantando Y no consigue cargárselo Madre de Dios Yo no... Yo no... No... Sin palabras Venga 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 Amigo Tú sigue le piqueando Sigue le piqueando Amigo Venga Venga amigo Venga Te lo ha explicado Te lo ha explicado amigo De hecho No se ve Pon a Clemor Ay madre de Dios ¿Cuántas veces nos habrá pasado A nosotros A nosotros esto Son erlores visuales ¿No? Tú lo ves abierto Pero realmente no está Bueno Realmente no Él no lo ve abierto Eso te lo aseguro yo ya Uno al suelo A saber el otro Que le viene por ático Al suelo también Uno versus dos Tiene a uno en el suelo Y ahora que se queda uno para dos Con el cuatro tercios Que este pavo va a flying Hostia que si va a flying Que la hostia que la ha soltado La verdad es que parece ser Super Saiyan 2.0 Se queda Uno para uno Situación de clash Sabe que está en ático Espera Aguanta No tiene ningún tipo de prisa No se le van a quemar Los macarrones Este pavo No tiene tanta prisa Que es un puto grande Prosigamos con el vídeo Ah perfecto Me metes promo Del este Y yo me quedo así Pues gente Espero que os haya gustado el vídeo Un fuerte me gusta Se agradece Una pedazo de suscripción Más de lo mismo Y yo con esto me despido Con esto y un bizcocho Yo me voy Para el cachofo No veo gente Un placer como siempre Un me gusta Se agradece muchísimo Gracias por todo el apoyo De verdad de corazón Yo sé Que a muchos de vosotros Yo es que me lo paso bien Haciendo esta cosa tío Yo soy gilipollas Entenderme Nos vemos gente Un placer Adiós Y yo soy gilipollas